Subtitulado por Jnkoil Están peleando Pelea de enanos 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 Viene para acá pequeño camirovaga No, pequeño camirovaga No, es muy pequeño Camirovaga La tengo Tengo la pistola ¿Dónde está pequeño camirovaga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Quédate quieto Quédate quieto culiao Olé, paré Voy a un pequeño camirovaga Me tiré un cuchillo Tero bélico No, me va a matar Me va a matar Te pico El fin El fin de pequeño camirovaga ¿Está vivo? Camirovaga está tratando de matar a pequeño camirovaga Es como una lucha de gigantes Lucha de gigantes Lucha de gigantes Qué guetas Gracias A traves de mi Camíbal Camíbal Gracias Ahora comprendo cual es el ángel ¡Gracias!